Música 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 Sobrado cuando empezaba a rascar Música 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 bueno ya estamos al sitio si recordar esta zona es rasos de paguera hemos estado más de una ruta aquí y ya tenéis más de algún vídeo en el canal y aquí tenemos a nuestros invitados de hoy que es galaventura tienen su furgo recién preparada y recién limpia aquí preparada y vamos a ponerla un poco a prueba vamos a hacer una ruta de un par de días y veremos cómo se comportan estas mejoras off-road para este modelo de furgoneta nuestra está allí así que vamos a desechar ruedas a preparar cuatro cosas y arrancamos estas cosas preparados preparados estamos listos para la aventura si me recibeis bien aproveitos y 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 Iniciamos ruta y recordamos que Alfón, Coral y Gala viven y viajan a tiempo completo en Duna, su ducato recién preparada, por eso hemos estudiado una ruta suave para poder probar estas mejoras off-road y sobre todo disfrutar de este paraje natural. Gracias por ver el video. Estamos en medio de la ruta, hemos parado, que está el pueblo de Boner, aquí un pueblo medieval abandonado, tenemos las furgos aquí aparcadas y seguramente ya comeremos aquí. Si habéis visto en algún video del canal este pueblo, no estoy seguro si ha salido, pero ahora lo vamos a mostrar. De momento la furgo muy bien, se está comportando mejor de lo que me esperaba en los pasos de agua y badenes, así que de momento, perfecto. Vamos a enseñar el pueblo y seguimos. Gracias. 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 Buenos días. Overlanders. Estamos a domingo. Acabamos de levantarnos y acabamos de desayunar ahora. Tenemos todo el chiringuito recogido. Ahí está la furgo de la aventura. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir la ruta y vamos dirección a Gozul y luego a Saint-Doreens-de-Morunch. Así que ya mejoraremos algo especial con las furgos. Así que ahora lo veréis. Así que ahora lo veréis. Chicos, estamos en ruta y lo que vamos a hacer ahora es hacer un cambio de furgo. Voy a coger la furgo de Galaventura. Vamos a opinar sobre cómo se comporta en tema Overland. Y Alfón y Coral van a ir con mi furgo, con la Michu, y a ver qué les parece. A lo mejor se animan y les gusta más que la otra. Por espacio no creo, pero por conducción puede ser que sí. Así que vamos a ello. ¿Estamos listos? A ver si os vais a enamorar de la Michu. Seguro que sí, yo sí. En conducción puede que sí, en espacio no creo. Es que Miduna no la cambio. Ella es un saloncito, no lo cambia por nada. Lo de estar de pie... Eso cambia, eso es diferente. Es un puntazo. Yo sí que tengo ganas de probar lo que es de verdad una furgoneta 4x4. A ver, a ver, a ver qué nos parece. Nosotros vamos a probar la Bucato, a ver cómo se comporta el Overland. Vamos a ello. ¿Qué, le vamos a sacar partido a esto o no? Calaventura que se espera. Vamos a ver. Pues vamos a ello. Vamos a ello. Eso sí, espacio que no falte. Espacio hay. Es la parte trasera y va a ver el depósito de gasolina. Ya no es suficiente. Bueno, no iba muy bien hasta que he probado esto, tío. La corta tuya ya no va tan bien. Es la comodidad de un 4x4. Ya que te puedes fijar que la suspensión trabaja muy bien, absorbe todas las imperfecciones del terreno. O sea, cambian muchísimo. Presiones de momento, después de un par de kilómetros. Es que principalmente el tema de chasis, suspensión, el tema de la tracción. Exacto. Tienes que pelear un poco más y ya se nota que la tracción en algún momento falla, ¿no? Y en una pista tan normal como esta, bueno, pues tienes que pelearlo un poco. La suspensión no acaba de trabajar del todo bien. Ya dejando aparte los ruidos de la camperización. Eso, por supuesto, no está preparada para el off-road. Pero bueno, no tiene nada que ver una conducción de un vehículo de estos con un vehículo 4x4. ¿Algo más que añadir? Ya hemos probado un poco la furgo. Vamos a cambiar porque Gala va más cómoda en su casita. Y hay que se están riendo. Yo creo que les las ha gustado, ¿eh? Vamos a hacer el cambio de furgo, que Gala va más cómoda en la suya. Por supuesto, se estaba poniendo un poco nerviosa. Pero bueno, hemos hecho una primera impresión. Hemos probado las furgos. Y luego sacaremos un poco de conclusiones con Alfond. ¡Gala! 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 Blás! 1972 zoals ¡Gracias! Os voy a enseñar un poco las reformas que han hecho en Duna. Es una caja de Ducato y vamos a ver un poco lo que han hecho para mejorar el tema off-road. A simple vista ya se notan todas las modificaciones. Partimos de una L2 H2, ahora con una estética más que marcada. En neumáticos monta unas Falcon AT en misma medida pero aumentando un poco el perfil y así ganar altura libre. Un dibujo suave pero eficiente. Por otra parte destaca el ancho de vías instalando unos separadores de doble anclaje y centraje y rematando con unos soletines bien incorporados. En la parte frontal instala una defensa necesaria para homologar el winch. En este caso un winch de 9000 LBS que por cierto bien integrado. En el techo tenemos una vaca hecha a medida para esta furgoneta en aluminio con 6 focos de largo alcance y un cofre para almacenaje. Esta parte muy útil pero que puede disminuir considerablemente la aerodinámica y aumentar el consumo. Y en la parte trasera dos Yerrican de 20 litros para utilizar bien en combustible o agua. Disponemos de unas luces exteriores y en la parte trasera un cofre más grande para almacenaje. En la parte de suspensión lleva instalados unos humo springs, muy recomendable, aunque esto no hace el trabajo del amortiguador y ballesta. Nos damos cuenta que necesita una mejora en este aspecto ya que ahora tiene un efecto rebote, algo incómodo y que se nota que no trabaja en condiciones a la estar cedida. Perdiendo así su altura como se puede apreciar y perjudicando el ángulo de salida. Tenemos en cuenta que a diferencia de un vehículo 4x4, los ángulos de ataque, salida y altura claramente no son los mismos, pero sí sorprenden gratamente para recorrer la mayoría de pistas y sobrepasar sin mucha dificultad las imperfecciones del terreno. En la parte delantera, donde hemos rascado unas cuantas veces, es totalmente necesario instalar un cubre cárter, ya que en este caso sobresale más que el propio chasis, así como proteger bien el depósito de combustible, uno olvidado en ciertas ocasiones. La defensa nos sirve de un toque de atención muy útil. Mi conclusión es que la mayoría de reformas son muy útiles para una conducción más cómoda y segura en pistas y caminos accesibles para estos vehículos, así como una ayuda en condiciones climáticas algo más adversas, aunque hay que tener en cuenta que dicha construcción no está pensada para fatigar de forma excesiva, por ello seguramente tendremos una fatiga prematura en silent blocks, brazos, rótulas de suspensión, ya que solo disponen de un brazo, e igual con las barras estabilizadores, sin entrar en el tema de la atracción. En definitiva, unas reformas sensatas como es el caso y aparte de gustos de cada uno, lo veo muy adecuado para disfrutar de la gran mayoría de pistas con mayor seguridad, ya que al final lo importante es disfrutar de nuestro destino y lo que nos une, vivir haciendo lo que nos gusta, la naturaleza y la vida overland. Bueno chicos, acabamos de terminar la ruta, estamos en un sitio, vamos a parar de comer aquí y vamos a sacar unas conclusiones con Alfon, con el cambio de furgoneta que hemos hecho. Alfon, ¿qué te ha parecido? ¿Qué me ha parecido? Pues la verdad es que me ha parecido que iba por una pista muy llana o por una carretera casi, la verdad es que hay mucha diferencia del confort a la hora de conducir esto por la montaña que esto. Algo que yo peleo mucho, eso se lo comé como si estuviera por la autopista. Pero también tenemos que tener en cuenta la cena de ayer, cómo estuvimos los cuatro metidos dentro de la furgoneta. Entonces, yo cambiarla no lo cambiaba. A lo mejor el día que me deje Coral y empiezo a viajar por su cuenta, pues me lo planteo. Pero de momento yo creo que me quedo con una. Coral está ahí, la cara ahí riéndose, yo me voy. Bueno, al final todo tiene sus pros y sus contras. Totalmente. Yo creo que se puede hacer una preparación off-road en este tipo de furgonetas, más que nada por un poco de comodidad en el tema de pistear y sobre todo un poco de sensatez de dónde te vas a meter, ya que no tenemos los ángulos de ataque, tenemos más distancia entre ejes, pero yo creo que con neumáticos y un poco de mejoras en suspensión y chasis, la verdad es que se nota un montón. La comodidad mejora muchísimo. Bueno, nosotros, aunque no viajemos así, solo por pista ni nada de esto, siempre hemos salido un poquito de la carretera. Y hay una diferencia brutal de cómo funcionaba la furgoneta de origen a cómo va ahora. Ahora llevamos un confort y una seguridad que no hay que tampoco sobreestimar las capacidades, pero con buen tiempo y como hemos visto, yo voy cómodo en la furgoneta. Al final, con un poco de sentido común, sabes dónde te puedes meter, dónde no, sin guiarte muchísimo. Exacto, y para disfrutar de esto, ¿no? Del paisaje y de estos sitios. Exacto, al final siempre eso es lo principal. Totalmente. Ya está. Pues nada, chicos, acabamos el vídeo aquí, vamos a comer tranquilamente y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego. Saludad a cámara. Saludad. Agradecemos a nuestros amigos Alfón, Coral y Gala por estos dos días magníficos, aprendiendo unos de otros y les deseamos toda la suerte del mundo en sus proyectos y, como no, muy buenos viajes Overland. Nos vemos en ruta.